En el segundo episodio de la temporada 6 de Black Mirror, titulado Black Henry, Davis regresa a su ciudad natal y presenta a su novia, Pia, a su madre, Janet. Aunque Janet aparenta ser una mujer seria y protectora, se percibe un sutil resentimiento interno de furia que no muestra fácilmente. Mientras tanto, Davis comparte con Pia un poco de su historia, como la muerte de su padre, el oficial de policía Kenneth. Davis y Pia planean realizar un documental sobre un hombre que cuida huevos extraños. Davis y Stuart, amigo dueño del bar, cuentan la historia de Ian Heder a Pia. Pia se interesa por la historia de Ian Heder, el asesino en serie local. Convence a Davis de centrar el documental en Ian Heder y su impacto en la comunidad, especialmente en la muerte de una joven pareja, Dawn y Simon's Chalice. Davis duda al principio, ya que su difunto padre, el oficial de policía Kenneth, fue quien descubrió los crímenes de Ian Heder y murió en el proceso. A pesar de sus reservas, Davis acepta cambiar el enfoque del documental. Junto con Pia y Stuart, comienzan a grabar y recopilar material para el documental. Al presentar la idea a la productora Kate Cesar, ella sugiere que obtengan imágenes nuevas y un ángulo más impactante sobre el caso. En una visita a la casa de Ian Heder, en el sótano de tortura se encuentran evidencia que se mantiene con el paso del tiempo, evidencia macabra de restos de sangre por las paredes del lugar. Al regreso, sufren un accidente automovilístico. Davis queda en el hospital durante la noche, al igual que el padre alcohólico de Stuart. El padre de Stuart sospecha que Janet, la madre de Davis, estuvo involucrada en los crímenes debido a un encuentro donde se comportaron de manera extraña. Sin embargo, no tiene pruebas concretas. Mientras Pia revisa el metraje grabado, descubre que las cintas pertenecen a la colección privada de Janet y revelan las torturas realizadas por los padres de Davis junto a Ian Heder. Pia, conmocionada por la verdad que ha descubierto, decide huir para revelar la información a Davis. Sin embargo, durante su intento de escapar de Janet cruza un río y sufre una caída fatal que causa su muerte al golpearse la cabeza siendo llevada por la corriente del río. Mientras tanto, Janet se entera de lo que descubre Pia y se preocupa por encontrarla, pero no lo logra. Regresa a casa, recolecta todas las pruebas en su contra y deja una nota a su hijo antes de quitarse la vida. Davis continúa con el proyecto del documental junto a Kate Cesar. La película terminada gana un premio BAFTA y trae cambios positivos a la comunidad, como el regreso de los turistas y el resurgimiento del bar de Stuart. Sin embargo, Davis no puede disfrutar plenamente del reconocimiento debido al impacto emocional de descubrir la verdad perturbadora sobre su madre y la muerte de Pia. Por favor, apóyame, dame like y suscríbete. Gracias.